El león y el ratón Dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón, y a punto de ser devorado, le pidió a este que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegando el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda dejándolo libre. Días atrás, le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría ser por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Moraleja, nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán.